Me voy a arrepentir Si esta noche atiendo tu llamada Sé que te vas a ir Siempre que tú vienes llega el drama Cuando me despierto y no estás al lado O cuando estoy llamándote y da ocupado Yo no puedo dormir, estoy desesperado ¿Qué pasó con la que conocí? Quedo en el pasado Y sigo sobreviviendo Si me acaba el tiempo Dime dónde estás, que te estoy buscando No sé a dónde voy, ni a qué estás jugando Siento que ya estoy volviéndome loco Viendo nuestros cuentos ¿Hasta cuándo? Dime dónde estás, que te estoy buscando No sé a dónde voy, ni a qué estás jugando Siento que ya estoy volviéndome loco Viendo nuestros cuentos ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto, exijo respuestas Por un correo roto al que le diste mil vueltas Yo te fui sincero Siempre que te fuiste Yo igual me quedé Nunca te insulté Porque cuando te vi Tu luz a mí me encandilaba Yo no te esperaba Nena, cuando te vi Todo lo que imaginaba Tú lo supierabas Ahora que estoy sin ti Yo sigo Sobreviviendo Si me acaba el tiempo Dime dónde estás, que te estoy buscando No sé a dónde voy, ni a qué estás jugando Siento que ya estoy volviéndome loco Viendo nuestros cuentos ¿Hasta cuándo? Dime dónde estás, que te estoy buscando No sé a dónde voy, ni a qué estás jugando Siento que ya estoy volviéndome loco Viendo nuestros cuentos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?